Tiene la palabra el diputado Luis Contigiani. Gracias, Presidente. Habiendo escuchado algunas opiniones en relación a la cuestión macroeconómica del país, me obliga a desviarme un poquito de lo que iba a plantear en el tema presupuesto y decir lo siguiente. El denostado modelo de sustitución de importaciones de la Argentina que se detiene a mediados de los 70, con todos sus defectos, nos dejó un país con 4% de pobres, 5% desempleados. Los esquemas estatistas y los esquemas macroeconómicos, liberales y financieros desde el año 83 a la fecha, diría desde 1976 a la fecha, nos dejó un país fracturado socialmente, en pobreza escandalosa, inmoral, y un país con una actividad económica primarizada, debilitada, salvo en algunos sectores que han podido ser competitivos a nivel del mundo. Quiero decir, ¿con qué macroeconomía no hemos tenido problemas? Con todas. ¿Cuál fue la macroeconomía que pudo manejar el dólar? Ninguna. ¿Y la fuga de capitales? Ninguna de las dos macroeconomías. Y el tema inflacionario que en la Argentina es un tema muy particular, muy complejo, no la pudo manejar ni los esquemas liberales financieros, ni los esquemas estatistas de regulación de la cuenta de capital o de la cuenta fiscal o de comercio exterior. Las dos macroeconomías no pudieron manejar las variables macroeconómicas de la realidad. Es más, la realidad no fue manejando a esas macroeconomías. Entonces, comparto que hay que ser más humilde. Y nadie puede tirar la primera piedra. Lo que digo es que lo que está faltando detrás del presupuesto en la Argentina es un proyecto productivo de desarrollo en serio, porque el problema no es el gasto público como muchos creen. El problema es que no generamos los dólares genuinos por producción, por industria y por trabajo para tratar de invertir menos en gasto social, porque la inversión en gasto social es proporcional a la desindustrialización de la Argentina. Ese es el problema de fondo. Y lo que tendríamos que tener detrás, lo que está detrás en el marco de la ley de presupuesto. Por eso apelo hasta el cansancio a que encontremos un programa de desarrollo productivo, desarrollista, del siglo XXI, tasa de inversión, propiedad privada, economía del conocimiento, inversión externa, contraparte nacional, geopolítica mundial con realismo, con una actitud práctica. Y también con el movimiento de las economías sociales, economías populares, con todo adentro. Porque eso es lo que le falta para que las variables macroeconómicas manejen la realidad y no que la realidad nos maneje a cualquier esquema de macroeconomía en la Argentina. Puedo decir también, refiriéndome al presupuesto, que hay coincidencias en varios puntos y tengo disidencias en otras, que trataré de en el debate en particular dar vuelta en ese sentido. Puedo decir que en un excelente trabajo que hizo el Presidente de la Comisión de Presupuestos, Carlos Heller, como también lo hacía el Diputado Luciano Laspina, y yo participé en esos debates también, con lo cual habla muy bien de la Comisión de Presupuestos del Honorable Congreso de la Nación, de cómo trabaja. Hemos podido debatir, discutir, y hacer un ida y vuelta con varios temas. Y lo más importante, dados los pocos minutos que me quedan que quiero plantear, es que mi provincia de Santa Fe en el artículo 110 dignifica un tema histórico que es muy importante, que es el cobro, la mención del cobro de la deuda de la Nación a la Nación por parte de la provincia de Santa Fe. Para mí no es menor, jurídicamente es relevante, la Corte tiene que determinar el monto de la deuda de Santa Fe, y si lo determina tenemos ahí un artículo donde podemos correr al Gobierno Nacional, desde Santa Fe. Desde todos los espacios políticos, para que negocie con nosotros en el cobro de la deuda que tanto necesitamos en un contexto de pandemia y de necesidad de recursos fiscales. Lo hicimos diputados de todos los espacios políticos, y el Presidente nos escuchó. Así como digo esto, puedo decir un montón de obras en la planilla anexa que se ha incluido para Santa Fe, como el puente Paraná-Santa Fe, que tiene 900 millones de pesos escalonados en 3 años, muy importante, que antes no estaba. Pero también tengo que decir y hacer mía las palabras del diputado del Bloque Córdoba Federal, Pablo Casinerio, el subsidio al transporte urbano, automotor, es insuficiente, no es federal, no está bien que el AMBA reciba 60.000 millones de pesos y las provincias 20.000, no alcanza, no es federal, vamos a seguir teniendo problemas con los trabajadores de UTA y con toda la población y los sectores sociales que utilizan esos servicios, especialmente para trabajadores esenciales en este momento de pandemia. Eso está mal y ojalá lo podamos corregir, y tengo la esperanza de mejorar, por lo menos llegar al 50% de lo que recibe el AMBA en el subsidio al transporte automotor urbano y suburbano. El gasto social previsional, acá está un tema crítico, yo creo honestamente, y lo digo con mucho respeto porque le tengo respeto a muchos miembros del abancado oficialista, hay un problema que viene de arrastre desde la eliminación, desde la eliminación, de la determinación del aumento jubilatorio a principio de año, creo que en ese tema viene fallando, y eso se ve en el presupuesto, no está claro el tema previsional, la menor inversión en el gasto previsional, no está determinada la nueva determinación o ecuación o fórmula para los aumentos deberes, eso está mal, eso hay que reverlo. Puedo decir que la agencia de discapacidad no está jerarquizada en el presupuesto, lo mismo que en Iñez. Bueno, vamos a tratar todos juntos de revertirlo en el debate en particular porque creo que está la buena fe y la buena voluntad de tener el mejor presupuesto posible. En una Argentina que tiene cuatro crisis superpuestas, la estructural, la macroeconómica, la política y la de pandemia, y que tenemos que dar una señal entre todos juntos de que el presupuesto sale con la mayor legitimidad posible, por eso voy a acompañar en general y por eso voy a tratar de discutirlo y mejorarlo en particular. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.